Hola amigos, ¿cómo estás hoy? Estoy feliz de verte de nuevo. En este video voy a hablar de los tenses ingleses, tiempos verbales en inglés. Este tema lo solicitó Sergio Carrillo de Francia, a quien le enviamos un gran saludo, a Sergio. Él me pidió que le representara todos los tiempos verbales, aquí son 15 tiempos, son todos los que existen en el inglés y que se los representara a través de una línea de tiempo como esta. Esta línea de tiempo corresponde a mi edad, aquí, 35 años. Este es el momento justo en el que nos encontramos o en el que me encuentro yo, 35 años de edad, ahora. Entonces, aunque aquí diga presente y pasado, todo esto es pasado y todo esto de aquí hacia acá es futuro. Y presente simple es exactamente aquí. Entonces vamos a comenzar. Tenemos estos tiempos, yo ya los había presentado pasado, pasado simple, continuo, perfecto. Presente simple, continuo y perfecto. Y futuro simple, continuo y perfecto en el video anterior. Ahora te voy a presentar 2, 4, 6 tiempos verbales más y te los voy a representar todos en la línea de tiempo. También te los voy a presentar en negativo y en interrogativo todos para que el video quede completo y no tengas que recurrir a otros videos para analizar todos los tiempos verbales en el inglés. Tenemos lo que es present, simple, presente simple. ¿Qué hago? Yo enseño inglés, yo trabajo. Este tiempo lo usamos para representar acciones cotidianas o cosas que alguien normalmente hace, cosas rutinarias. Por ejemplo, yo enseño inglés, yo tomo café todos los días de las mañanas, cosas como esas. Entonces, vamos a conjugar el verbo trabajar. Vamos aquí, simple, present, I work. Podría agregarle un adverbio de tiempo como es everyday, todos los días, para que indique qué es ahora, qué es algo ahora. I work, yo trabajo. En el continuo quedaría I am working. working. Yo estoy trabajando. Cuando tenemos continuos siempre llevan ing y el verbo auxiliar es un verbo to be. I am working. Perfect. Present perfect. I have worked. Esto se pronuncia worked. Worked. No suena la E. Y esta es como T. Worked. Después nos vamos a brincar estos y tenemos present conditional simple. Presente condicional simple. Los condicionales llevan would porque le va a dar la terminación ia al verbo. Y como es simple, el verbo va en su forma base. Yo trabajaría. Después tenemos presente condicional continuo. Como es condicional lleva would. Y como es continuo lleva ing. Pero no podemos poner un verbo con ing como work. O sea, working sin be. Entonces, siempre que usamos un verbo con ing en inglés como aquí working, tiene que llevar verbo to be. ¿Por qué? Porque si no lleva verbo to be, would no va a afectar a be. Cuando afecta a be es I would be. Yo estaría trabajando. Y ya tenemos aquí los cinco tiempos verbales que existen para el present. I work. Yo trabajo. I am working. Es lo que estoy haciendo en este preciso instante. Yo estoy trabajando. Estoy enseñando. I am teaching English. What about you? ¿Qué estás haciendo tú? You are watching this video. Tú estás viendo este video. Esto es ahora. Estos dos se sitúan aquí. I have worked. El tiempo en present perfect es lo que yo he hecho. Aquí no importa cuándo lo hice. Lo que importa en present perfect, como aquí, es la acción. ¿Qué es lo que he hecho? He trabajado. Yo comencé a trabajar como maestro de inglés a los 24 años. Por aquí. Aquí. Más o menos aquí. Entonces, todo este tiempo, todos estos momentos, todo esto, yo he trabajado. Entonces, por eso te decía, aunque sea present y past, esto es present perfect. Todo esto. Todo lo que yo he realizado. Después tenemos el conditional simple. I would work. Yo trabajaría. Por ejemplo, este corresponde a una causa que no se cumplió. A una condición que no se cumplió. Por lo tanto, el efecto es otro. Eso es algo que no existe. Yo trabajaría. I would work. Por ejemplo, si yo te digo, si yo hubiera estudiado medicina aquí, en lugar de estudiar docencia, si yo hubiera estudiado medicina, I would work. Trabajaría curando gente, por ejemplo. Entonces, ahí corresponde. Si quieres más detalle con estas oraciones, aquí te voy a poner el link abajo para que vayas oraciones de causa y efecto. Oraciones hipotéticas, condicionales como esta y como esta también. Aquí tenemos conditional continuous. I would be working. Estaría trabajando. Si yo hubiera, acá en el pasado, estudiado medicina, estaría en el presente trabajando como doctor. I would be working as a doctor. Así de fácil. Y ya tenemos explicados a través de la línea de tiempo lo que son los tiempos del present. Ahora vamos a continuar con los del pasado. Tenemos en pasado de I work, tenemos yo trabajé. Aquí trabajo, trabajé. Aquí sería I worked. Yo trabajé. Esa es su pronuncia worked. Después tenemos en continuo. Past continuous. I was working. Te decía que los continuos llevan verbo to be con ing. Yo estuve trabajando. Después, I had worked. Yo había trabajado. El conditional perfect es I would. Recuerda, los condicionales llevan would. Y el perfect lleva have. Y como es perfect, lleva el verbo en past participle. Iba a poner past participle. Entonces aquí, I would have worked. Yo habría, porque es condicionales, habría algo que no sucedió. Que pudo haber sucedido, pero no sucedió. I would have worked. Y en conditional perfect continuous tenemos I would, porque es condicional. I would. Y como es perfect, continuous. Have. Después been. I would have been working. Yo habría estado trabajando. Y ya tenemos los cinco tiempos verbales del pasado. Vamos a explicarlos en la línea de tiempo. Pasado simple. Yo trabajé. Vamos a decir que yo a mis 18 años trabajé aquí. Más o menos aquí. Trabajé en el Inegi. Sí, a mis 18 años aquí. I worked for Inegi. Aquí. Es una campaña de censo de población y vivienda. Aquí. Yo trabajé. I worked. I was working. ¿Qué estaba haciendo yo en el Inegi? Aquí. En este periodo de tiempo que duré más o menos, fue de noviembre a abril. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En esos cinco meses. En esos cinco meses, yo estuve trabajando. Entonces, eso se sitúa aquí. I was working for Inegi. I had worked. Yo había trabajado. Vamos a suponer que antes de que trabajara en el Inegi, yo a mis 15 años, más o menos aquí, trabajé reparando bicicletas. Entonces, el pasado perfecto se sitúa detrás de un pasado simple. Aquí es el pasado simple. Yo trabajé, pero había trabajado. Entonces, I had worked. I had worked fixing bicycles. Reparando bicicletas. Había trabajado. Y aquí tenemos el past perfect. Después tenemos los condicionales. I would have worked. Habría trabajado. ¿Qué le pondremos? Por ejemplo, si yo no hubiera trabajado para el Inegi, yo quizás no habría trabajado. Así de simple. O quizás habría trabajado reparando coches, por decir así. I would have worked. Habría trabajado. Entonces, estos son condicionales que no se cumplen. I would have worked. Habría trabajado. Pero como esta no se cumplió, ¿por qué no habría trabajado yo reparando autos? Porque reparé. Porque trabajé en el Inegi. I would have worked. Habría trabajado. Después tenemos I would have been working. Habría estado trabajando. Ok. Habría estado trabajando. Lo usamos también en el pasado para decir que algo habría yo estado haciendo en este preciso instante. Por ejemplo, si yo no hubiera trabajado para el Inegi, yo en ese tiempo habría estado a lo mejor trabajando con autos. Como te decía, habría estado trabajando. Y aquí también se cumple. Yo trabajo. Aquí. I will work. Yo trabajaré. Después continuo. Si te fijas, aquí tenemos be, am, was. Tenemos las tres formas del verbo to be. En pasado, en presente y en futuro. Aquí en futuro es will be. I will be working. Después tenemos perfect. Perfect. Esto es I will have. Aquí es habré. Y el verbo va en past participle. Trabajado. Terminación ed. Worked. I will have worked. Yo habré trabajado. Ahora nos pasamos hasta, ya tenemos todos estos, hasta el perfect continuous. Perfecto continuo. Viene hasta acá. I will. ¿Cómo es? Perfect y es continuous. Lleva have. Porque es perfecto. I will have been. Cuando es continuo, cambia a been. Como por ejemplo aquí es continuo. Perfect. Cambia a been. Aquí es simple. Se queda en be. Aquí es continuo. Cambia a been. I will have been working. Muy bien. ING con been. Yo habré estado trabajando. Y por último tenemos con going to. Esto es algo muy sencillo. Es algo básico. I am going to work. Yo voy a trabajar. Ahora voy a explicar lo que son los futuros, pero con la gráfica del timeline. La línea de tiempo. Tenemos I will work. Trabajaré. Esto es incierto. Es como cuando los niños dicen, yo trabajaré. Cuando los niños dicen, yo seré. Yo seré astronauta, dicen los niños. Es algo incierto. I will work. Entonces es un futuro incierto. No tiene fecha. Simplemente es algo incierto. Después, I will be working. Yo estaré trabajando. Aquí sí es más específico. Por ejemplo, imagínate que trabajamos juntos. Que estudiamos juntos. Perdón. Tú y yo somos de la misma edad. Pero yo ya trabajé 11 años. Y tú, te equivocaste de carrera y vas a ser maestro de inglés también. Entonces, I will be working. I will be working with you. Estaré trabajando contigo. O I will be working at the same school. En la misma escuela. Por decir así. Es algo que podemos situar aquí. En 5 años más. Quedamos que I will be working es estaré trabajando contigo en 5 años. I will be working with you. Aquí, igual, si tú trabajas, si tú estudiaste apenas, comenzaste a estudiar la carrera aquí, a tus 35 años, y te vas a graduar en 5 años más. Para cuando tú te gradúes, yo habré trabajado, I will have worked, 5, 10, 10, 15, 16. I will have worked 16 years, for 16 years, porque es presente, porque es future perfect. I will have worked, for 16 years, as an English teacher. Yo ya habré trabajado por 16 años, para el momento en que tú te gradúes. Entonces, este también lo vamos a situar aquí. Pero, siempre tenemos que explicar por qué. ¿Por qué habré yo realizado esta acción? En este caso, para el momento en que tú te gradúes. Y ahora vamos con, I will have been working. Este es perfect continuous, perfecto continuo. I will have been working. Habré estado trabajando. Habré estado trabajando también lo vamos a situar aquí. Es algo incierto porque lleva will. Quedamos que cuando lleva will, no es algo certero. Entonces, habré estado trabajando, a lo mejor en la misma escuela, a lo mejor en otra escuela, no sé. Pero, se sitúa un evento que podría estarse desarrollando en un tiempo en el futuro. Y, por último, tenemos futuro con going to. I am going to work. Yo voy a trabajar. Cuando decimos, I will work, es algo incierto. Yo trabajaré. Pero, no dices dónde, ni cuándo, ni cómo. Nomás dices, yo trabajaré. No especificas dónde. Pero, cuando dices, I am going to work, es porque quizás ya te contrataron. Entonces, dices, I am going to work. Voy a trabajar, ya. I am going to work next week. La próxima semana. Next month. El próximo mes. Cuando te dices, me casaré. I will get married. Es algo incierto, porque no sabes cuándo. Pero, cuando dices, I am going to work. Perdón. Pero, cuando dices, I am going to get married. Me voy a casar. Eso ya es algo certero. I am going to get married next weekend. I am going to get married next year. Or next month. Bueno, ya tenemos todos estos tiempos verbales en afirmativo. Ahora, los vamos a pasar a lo que es el negativo. Todos, todos, todos. Es muy fácil. Acompáñame. Aquí tenemos, voy a ponerlo con azul. Tenemos, I worked. Trabajé. Para decir, no trabajé. Lo que se hace es, vamos a escribirlo mejor con negro. I didn't. Y el verbo se pone en presente. I didn't work. I was working. Negativo. Se agrega, I wasn't, se agrega, was not, o wasn't working. I had worked. He trabajado. Perdón, había trabajado. I hadn't. O had not. I hadn't worked. No había trabajado. I would have worked. El would se hace negativo. Y nos quedaría. I wouldn't have worked. Yo no habría trabajado. I would have been working. Yo. Este es condicional perfecto continuo. Habría estado trabajando. También hacemos wouldn't. Yo no habría estado trabajando. I wouldn't have been working. Estos son los que se hacen negativos. Ahora, I work. Negativo. Tenemos. Yo no trabajo. I don't work. I am working. Estoy trabajando. I am not working. No estoy trabajando. I have worked. I haven't worked. Yo no he trabajado. I would work. I wouldn't work. Yo no, yo no trabajaría. I would be working. I wouldn't. I wouldn't be. Yo no estaría trabajando. I will work. Aquí se usa want. Ahí está. I won't work. O I will not work. I won't work. I will be working. Aquí también tenemos want. I won't be working. I will have worked. También usamos want o will not. I will not have worked. I will have been working. Will not. También. I will not have been working. I am going to work. I am not going to work. Y ya los tenemos en negativo. Ahora vamos a hacer los interrogativos todos. Para hacer los interrogativos lo que necesitamos es quitarles a todos el NAT y regresarlos a su forma original. Quitamos el NAT a todos y los volvemos a su forma original. Voy a quitar todos los NAT que agregué. Hago esto para que vayas viendo. Yo podría borrarlo todo y que no lo vieras. Pero lo voy a hacer para que tú vayas viendo. Cómo se van realizando estos cambios para no borrar todo. Entonces. Vamos así paso a paso. Para hacer los negativos. Tenemos que pasar lo que es. Hacer un intercambio entre la auxiliar. Que fue el que se negó. Y el sujeto. En este caso. El pronombre I. Ok. Ya los tenemos. Ya los tenemos. Ya los tenemos. Este me falta. Ok. Hasta ahí. Entonces tenemos. Aquí. Teníamos I. I worked. Aquí sí ocurre un proceso más complejo. Por ejemplo. Yo trabajé. Es en afirmativo. Aquí lo que tenemos que hacer. Es agregar el auxiliar did. Did I work. Pero cuando agregamos did. El verbo cambia a su forma base. Did I work. Y ya tenemos el. Afirmativo. En interrogativo. Lo mismo sucede en el presente. I work. Aquí se usa do. Did. En pasado. Do. En presente. Do I work. Y en futuro. Teníamos aquí will. Lo pasamos hacia acá. Vamos a hacer ese cambio. Vamos a hacer ese cambio. Entre. I. Y will. Que es el auxiliar. Y el pronombre. Will I work. Ya tenemos ahí. Esos tres interrogativos. Ahora aquí. Teníamos. I am working. Vamos a pasar este acá. Y este aquí. Y nos quedaría. Am I working. O sea. Estaré yo trabajando. I am working. Igual. Hacemos el mismo cambio. Y nos queda. Am I working. I worked. Aquí era. Present. Aquí era have. Pasamos ese have. Hacia acá. Y el I. Lo cambiamos con have. Y nos queda. Have I worked. Con ed. Have I worked. Agregamos signo. I will be working. Aquí. Nos queda igual. Will I be working. Y agregamos signo. I will have worked. Igual. Cambiamos will. Con el sujeto. Will I have worked. Después tenemos. I. Aquí era. Wouldn't. I would have worked. Aquí nos queda. Would. Al inicio. Would I have worked. Quedamos que would. Le va a dar ia. Era. I would have. Habría trabajado. Aquí. Queda también. Habría trabajado. Pero en pregunta. Habría trabajado. Y ya lo tenemos. Después tenemos. I would have. Been working. Metemos primero. Would. Would I have been working. Habría estado trabajando. I would work. Este lo mandamos hacia acá. Y este para acá. I would. Would I. Would I work. Trabajaría. I wouldn't be working. Este lo dejamos negativo. Vamos a hacerlo otra vez. Bueno vamos a invertirlo todo de una vez. Y nos quedaría. Would I be working. Estaría yo trabajando. Would I be working. I would have been working. Hacemos la inversión. Will I have been working. I am going to work. Am I going to work. Am I. Vamos a pasar. Am. Am I going to work. Voy a trabajar. Y ya tenemos todos interrogativos. Amigos. Si les gustó el video por favor. Denle un like. Compártanlo. Y déjenme un comentario aquí. Si les gustó. Yo. Traté de hacerlo. De la manera más gráfica. Más visual. Más específica. Para que a ustedes. Les quedara más claro. Porque nosotros tenemos que. Representar todo. Darle forma. A nuestras ideas. De esa manera. Las vamos a. Adquirir mejor. Nos vemos mis amigos. Hasta la próxima. Adiós.